Y en la capital, la policía investiga la muerte de un ciclista en las inmediaciones del polígono campollano. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la tarde de ayer en los alrededores del Palacio de Congresos. Al parecer se trata de un hombre de 54 años. Los agentes sospechan que pudo golpearse en la cabeza con una valla metálica.